por algún método para tripularla. ¿Qué nos interesa a nosotros? Saber qué está aconteciendo. Supongamos en el medio del desierto de Atacama, o en el medio del Pantanal del Mato Grosso Sur, o en el medio de la selva amazónica, o saber qué está aconteciendo en un medio como Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Brasilia. Nos interesa lo que está aconteciendo en las grandes ciudades. ¡Ala, está deslizando! En Sao Paulo, Brasil, este ovni captado en 1997 durante una noche de tormenta, siguió brillando durante largos minutos, lo que llevó a los ufólogos a descartar que se tratara de un rayo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú? Una concurrida playa en el estado de Sao Paulo, en Brasil, fue vigilada por una formación triangular de ovnis en 1997. Sin que nadie se diese cuenta. El camarógrafo captó el material casualmente, y solo descubrió el ovni cuando lo estaba revisando. En febrero de 1997, una oleada de ovnis empieza a manifestarse sobre la zona central de Chile. Este objeto no identificado fue captado sobre la localidad de Quilpue, desapareciendo después a la vista de decenas de testigos. Al sur de la capital chilena, en el balneario de Pucón, se produjo otro caso interesante. El ovni de Pucón aparece durante una exhibición acrobática del grupo Halcones, perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile. Dos videos captados desde puntos de observación diferentes, muestran un anillo que no tiene la misma consistencia del humo que desprenden los aviones durante sus acrobacias. El geógrafo chileno Pedro Muñoz ha intentado trazar el mapa de la oleada de ovnis de febrero de 1997. El manzano, por ejemplo, podría decir que existe una correlación positiva, es decir, a mayor población, mayor cantidad de avistamiento, porque hay más testigos. Pero resulta que el resultado fue lo contrario. No puedo demostrar eso porque hay lugares donde no vive mucha población, en el cajón del Maipo, por ejemplo, donde hay una gran concentración de estos fenómenos luminosos, nocturnos, diurnos. Uno de los casos que intriga a Pedro Muñoz es la frecuente aparición de ovnis sobre la central hidroeléctrica de Colbún, ubicada al sur de Santiago. Intenta determinar si los ovnis buscan recursos naturales, campos magnéticos o grandes concentraciones de gente. Este es el embalse de la central hidroeléctrica de Colbún. En los alrededores de esta central merodean ovnis periódicamente. Según los lugareños, los ovnis roban energía de los cables. Yo pienso que sería interesante que los propios niños contaran qué fue lo que vieron. No sé quién quiere comenzar. A ver, ¿quiénes de ustedes han visto alguna de uno? Yo, 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 yo. Cuando cuelan, cambian de colores y tienen colores lindos. Una cosa luminosa que se ve en el cielo. Se, tú. Van dejando uno atrás. No sé, y el otro día íbamos caminando con mi mamá y en el cielo vimos una cosa rara que era de colores, cambian los colores distintos. Y atrás iba dejando una nube así y yo grité a la casa de él. Un ovni miró para el cielo y salieron todos y casi todos los de la familia de él lo vieron. ¿Qué sucede con los televisores cuando se supone que están estos avistamientos? Mamalia. Se pone borrosa la pantalla del televisor. Según los testimonios, nadie sabe, pero los niños vieron a los ovnis posarse sobre los cables de alta tensión y generaron apagones estos objetos. Y los niños, en su inocencia, lo que hicieron fue decir que los ovnis estaban robando energía eléctrica. Lo que es una suposición, yo no sé. O sea, ¿qué hace un ovni parado frente a torres de alta tensión? ¿Roba energía? ¿Está creando un impacto? Es decir, ¿quiere que lo vea? ¿Quiere crear un apagón? ¿Quiere generar un impacto mayor? ¿Publicitario, por decirlo así? ¿O efectivamente está robando algo? No robando, sacando energía o alimentándose los campos magnéticos generados por la torres de alta tensión. No lo sé. Son hipótesis de trabajo, son tan buenas como cualquiera. Una vez reunidos todos los antecedentes, el geógrafo Pedro Muñoz logró trazar el mapa de la oleada de febrero de 1997. La ruta descubierta por Muñoz forma un corredor que va desde el Océano Pacífico hacia la cordillera de los Andes en dirección al territorio de Argentina. El corredor incluye a Colbún, donde está la central hidroeléctrica visitada permanentemente por OVNIs, y a Chanco, el mismo sitio del UFO Crash de 1914. ¿Cuántos casos de abducciones han sido investigados a fondo? El estadounidense David Jacobs tiene un archivo con 700 casos de abducciones. Desde los años 60 a la fecha, potentes telescopios han sido instalados en el desierto de Atacama, en el extremo norte de Chile, para aprovechar la excepcional visibilidad que existe sobre el desierto más árido del mundo. Expertos de todo el orbe llegan hasta acá con la esperanza de obtener imágenes y respuestas a los grandes enigmas del universo. Aquí, en el observatorio de Cerro Tololo, que significa al borde del abismo, el astrónomo René Méndez revela que sin quererlo, nuestra civilización ha estado expuesta desde hace muchos años a la posibilidad de un contacto con seres extraterrestres. A partir de la década del 20, la Tierra ha estado emitiendo ondas de radio. Es decir, hace 70 años que la Tierra está emitiendo ondas de radio en el espacio. Estas ondas radiales han viajado por el espacio entregando información cotidiana sobre quiénes somos. Por lo tanto, estas ondas de radio que fueron emitidas a comienzos de la era de radio han recorrido, han llegado a ocupar una esfera de 70 años luz alrededor de la Tierra o alrededor del Sol. En 70 años luz existe una gran cantidad de estrellas y si existiesen civilizaciones escuchantes, civilizaciones tecnológicamente avanzadas que pudiesen ser capaces de descifrar estas señales a 70 años luz de distancia, ellos en estos momentos estarían escuchando probablemente la locución inaugural de Marconi cuando por primera vez hizo una emisión radial. Una consecuencia inesperada de las emisiones radiales que salen de la Tierra al espacio tuvo lugar recientemente en Santiago de Chile. El 17 de julio de 1997, una de las emisoras más antiguas de la capital chilena, Radio Minería, emitía el programa de trasnoche La Bailona donde un astrónomo y un sociólogo conversaban periódicamente sobre Odis. El astrónomo Carlos Ibáñez. El astrónomo Carlos Ibáñez, uno de los panelistas habituales del programa La Bailona, aquella noche había leído Astro Poesía, un conjunto de poemas que él mismo escribió y que agrupó en un libro titulado Luces Ciertas. Estrella ballestática de brillo plateado, blanca huésped del ave boreal. Tus alas emergen y sumergen en un ficticio límite. Estos ojos de sur dilatan sus pupilas en relencias frenales. En Neser Altair fuiste llamada y FK4745 fríamente catalogada. Ese programa lo habíamos anunciado una o dos semanas antes que iba a ser arriba, en la terraza de acá de la radio. para poder enseñarles a las personas el cielo, poder mostrarles que había algunas estrellas brillantes, había algunos planetas visibles. y se nos ocurre partir con un poema. Y no alcanzamos a hacer del programa que teníamos proyectado más allá de cuatro o cinco minutos porque está terminando.